A ver a polica tus palabras, a tu papalí Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Siempre llegí en la misma dirección La distinta a la que usa el charme Ahora yo grande, el charmecito querido Muy bien, se estrenó anoche o hoy mismo, tal vez, lo vi anoche ¿Cuál de un laburo en esto, pibe? Estrenó entonces hoy mismo el... Que ya la gusta, que di que que Dio esa canción de Joaquín Sabina Son Fernando León, que es una maravillona preciosura El último vals Y en Chotazos Para usted, para él, para todos Aparece el maestro José Tomás, Juan Manuel Serrat, Ricardo Darín, Ariel Roth Los poetas Invitado Personalmente por Joaquín Sabine, por Leiva Factotum, de todo lo... La obra de los últimos años del flaco Ando adelante un poco La ida para España En la última parte de la gira Que fue muy buena Para hacer este vídeo Pero sigue siempre azul Aumentar mucho, porque eso son como secretos profesionales Para mí, precioso De esto de sentir que... Haber bebido media vida para momentos como aquel encuentro Viento, dile a la lluvia Para acompañar a Sabina, para darle un beso, un abrazo Y volver a escuchar esos versos lúcidos, emotivos, graciosos Todos los que tiene el flaco Viva Sabina Un poco de satisfacción Amigo y maestro por convidarme para participar En vivo, acá no hay control, amén Semejante élite de artistas y monstruos Los más cercanos a tu corazón Desde Santiago de Chile Les mando a todos un beso Tocamos mañana y pasamos mañana Alma de Diamante Suscríbete a la sala de Situación del Rock Argentino Situación del Rock, Fútbol y Sala de Insaya